Fue por mi En 1930 que nació una ilusión, un escudo, una bandera, una afición. Los colores blanco y negro decoraban tu misión de ser el mejor equipo en la región. En el campo de regacho celebrábamos tu gol y a tu pueblo defendías con honor. Mis gajas, pronto el fútbol, los domingos cantan tu afición. Mis gajas, pronto el fútbol, por tu bandera mueven ilusión. Mis gajas, pronto el fútbol, una historia escrita con color. Mis gajas, pronto el fútbol, tu bandera termina con amor. Con los años has crecido y has creado una pasión, un estilo, un respeto y un tesón. La señora está orgullosa de un equipo ganador, que siempre mira de frente, mis gajas, campeón. Mis gajas, pronto el fútbol, los domingos cantan tu afición. Mis gajas, pronto el fútbol, por tu bandera mueven ilusión. Y ahora sé por qué, mirando nuestra grada, encontré un lugar donde la gente vive en los partidos de Betán. Mis gajas, pronto el fútbol, los domingos cantan tu afición. Mis gajas, pronto el fútbol, por tu bandera mueven ilusión. Mis gajas, pronto el fútbol, una historia escrita con color. Mis gajas, pronto el fútbol, tu bandera termina con amor. Mis gajas, pronto el fútbol, los domingos cantan tu afición. Mis gajas, pronto el fútbol, por tu bandera mueven ilusión. Mis gajas, pronto el fútbol, una historia escrita con color. Mis gajas, pronto el fútbol, tu bandera termina con amor. Los domingos cantan tu afición. Gracias.